En un estado de pánico, rápidamente, como pueden ver aquí, ya que la corta del noveno circuito estará ranquero de la MS-13, ellos han podido llevar a cabo su declaración. De seis de cada diez adultos hispanos en los Estados Unidos aseguran haber experimentado discriminación. Buenas tardes, nos encontramos en Santa Rosa, California, donde han ocurrido uno de los 17 incendios. Y bueno, hoy en día, los agentes migratorios cuentan con la tecnología más avanzada para localizar a inmigrantes indocumentados. Y bueno, en el 2017, AIS le pagó 2.2 millones de dólares a esta agencia por tecnología, pero este contrato tiene un valor diez veces mayor. Cuando les confesé, de lo que me ha pasado, mis papás no hicieron nada. Durante años, Bianca Campos vivió una verdadera pesadilla. Yo nunca pensé que mi propio hermano me iba a hacer eso. Y de acuerdo a expertos de salud, las primeras 72 horas después de una violación sexual son de suma importancia para mantener la evidencia. Y bueno, el senador Bernie Sanders explicó cómo alguna de las propuestas que parecían descabelladas durante su última campaña ya son una realidad en algunos estados. Mi compañera Romy de Frías nos dice cómo puede salvarnos la vida. Así es, Pedro. Muy buenas noches. Y bueno, todos estos incidentes de los últimos días han dejado a los estadounidenses en un estado de pánico. Y es que aquí la situación cambia muy rápidamente. Por eso, el gobernador del estado de California, Jerry Brown, lo declaró estado de emergencia. Eso es todo el informe que les tengo por el momento desde Riverside. Romy de Frías. Adriana, regreso contigo al estudio. Romy de Frías nos cuenta por qué el discurso de Donald Trump ha generado un aumento en los crímenes de odio. Así es, Adriana. Y desde que Donald Trump llegó a la presidencia con su retórica de odio hacia los inmigrantes, comparándolos con pandilleros de la MS-13, los crímenes de odio hacia los hispanos aumentaron en un 51%. En los últimos meses, una serie de videos han inundado las redes sociales, donde inmigrantes son el blanco de ataques. Me dijo, maldita, cano, así, me insultó. Y me disparó en la cabeza y pues caí al suelo y luego seguí escuchando que los disparos. Me dio tres disparos más. Fue muy difícil aceptar que estaba muriendo ahí. Ninguno de estos maliciosos ataques se compara a lo sucedido, a Osmín Francisco Marqués. El 12 de julio, el joven, quien es salvadoreño y no mexicano, se encontraba en una parada de autobús en el sur de California, cuando sin esperarlo, recibió cuatro balazos. Sentí el golpe en la cabeza, el disparo, y pues caí al suelo. Ya no podía hacer nada, estaba tirado, pues estaba escuchando que me seguía insultando. Durante más de dos meses se vio al porde de la muerte, con tres balas que aún permanecen en su cuerpo. Quedó temporalmente ciego, con dolores y cicatrices que nunca se borrarán. Condenado de por vida a esta silla de ruedas. Me da mucha tristeza, a ver, porque estoy así, digo, a veces hay cosas que yo no puedo hacer, que necesito ayuda. Y digo, es difícil para mí aceptar todo esto, porque nunca esperamos que pase algo malo así. Y sí, me siento triste por esta situación que estoy viviendo ahorita. La odisea de este inmigrante indocumentado aún no termina, ya que está en proceso de deportación. Ahora ya es elegible por la visa U, porque fue víctima de un delito grave aquí en los Estados Unidos. Él ha recuperado y aunque no ganaron al malhechor, él va a ser elegible para la visa U. Se la vamos a ganar y también lo vamos a obtener en la residencia permanente. Sin poder desempeñar su trabajo a sus 25 años, Osmin debe aprender a vivir otra vez. Para ayudarlo a salir de esta precaria situación, una cuenta de GoFundMe ha sido establecida en su nombre. Yo quiero estar aquí por seguridad, por todo, porque también me siento más seguro aquí. Es cierto que me pasó eso, digo, pero no quisiera que me deporten tampoco. Y bueno, Osmin no es miembro de la MS-13, tampoco es pandillero y mucho menos narcotraficante. Es víctima de una retórica que difundió el odio y el racismo entre los estadounidenses. Él, al igual que millones, llegó a Estados Unidos en busca del sueño americano. Pero en cambio, despertó de una violenta pesadilla. Regreso contigo, Adriana. Gracias, Romy. Excelente reportaje.